En un mensaje de video dirigido a los servidores públicos de la Alcaldía de Barranca Bermeja, la ingeniera Patricia Elena Fierro Vítola les da a conocer su decisión de renunciar de modo irrevocable a su cargo de titular de la Secretaría de las TIC del Distrito. Apreciados servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, soy Patricia Elena Fierro Vítola y desde el 16 de enero del 2020 tuve la oportunidad de liderar la Secretaría de las TIC Ciencia e Innovación. Como muchos de ustedes conocen, el 11 de diciembre del 2020 me contagié con COVID-19 en una reunión del gabinete y desde allí mi estado de salud empeoró muchísimo. Tuve unos cuadros de neumonía severa, de trombombolismo pulmonar, estuve en UCI varios meses, estuve sin hablar y he tenido que someterme adicionalmente a un par de cirugías muy delicadas por taponamiento, ni laringe causadas por la intubación a la que tuve que ser sometida a causa de este virus y todas sus consecuencias. Les ha dicho la señora Fierro Vítola a sus compañeros de trabajo que esta es una decisión de vida tomada luego de permanecer durante meses en una unidad de cuidados intensivos y a las puertas de la muerte por causa del COVID-19. Este proceso me ha tomado alrededor de tres meses, estoy aún en proceso de recuperación y cuando uno sufre este tipo de, yo lo llamo experiencias contrastantes de vida, las prioridades se vuelven evidentes. Yo estaba en la ciudad de Bogotá, aquí tengo mis servicios médicos, aquí vive mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposo y hoy mi prioridad es recuperar la salud y compartir el mayor tiempo que pueda en familia. Desafortunadamente, esta enfermedad y todos estos cambios me hicieron tomar la decisión, hablé con el señor alcalde de renunciar al cargo que venía desempeñando a partir del 13 de marzo. Por lo tanto, esta es una despedida, esta es un hasta luego. Yo espero seguir muy de cerca todos los planes que trazamos en el 2020 con el equipo de trabajo de la Secretaría de las TICS de Innovación, que es un equipo muy bueno y muy motivado. Hay bastantes cosas por hacer alrededor de la tecnología, pero me voy hoy con la satisfacción del deber cumplido. La ahora exfuncionaria del distrito, quien deja una profunda huella a su paso por la Stigmercet a los resultados obtenidos, agradeció a sus compañeros de trabajo el poder haber podido compartir con ellos durante este tiempo.